Por mucho tiempo no te estuve soportando No tus mentiras, no tus engaños y tus ingratitudes Por mucho tiempo no te estuve soportando No tus mentiras, no tus engaños y tus ingratitudes Mucho de que se llore por tu cariño Sin embargo tú eres mala con mi corazón Mucho de que se llore por tu cariño Sin tiempo embargo tú eres el maldana con mi corazón Mala, mala mujer ¿Por qué eres así? ¿Acaso no te canta traicionarme, hacerme sufrir, hacerme llorar? ¡Ya pues cántate! ¡Amojai, chollo, justito! Por eso quiero vivir solo en la vida Convejeciéndolo en la palacía De este mundo huíguerán atón Por eso quiero vivir solo en la vida Convejeciéndolo en la palacía De este mundo huíguerán atón No quiero que te cruces en mi camino Si te encuentro misterioso No sé qué pasaría No quiero que te cruces en mi camino Si te encuentro misterioso No sé qué pasaría ¡Vamos, Glicerio Díaz! ¡Gurito, anda! ¡Cirilo, Quispe, la Torre! ¡Por Cachimayo! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Te mataría, anda, si te encontrarás en mi camino Mejor hacería, anda, si te encontrarás en mi camino Mejor hacería, anda, que te fueras para siempre ¡Pásame el agua, Juvenal Valdez! ¡Y allí está bailando a periódica Díaz, 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 Díaz ¡Wapá! 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 ¡Se acabó!